Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En contacto con el Dr. Charles Stanley. Celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa En Contacto. Nuestro Dios de las promesas. Todos hacemos promesas en la vida. Algunas las cumplimos y otras no. Quizás nuestra intención sea cumplir cada una, pero por alguna circunstancia no lo hacemos. Pienso, por ejemplo, en los padres que le prometen algo a sus hijos y no lo cumplen y piensan, está bien, es solo un niño. Pero recuerde que al prometerle algo a un niño, ese niño valora esa promesa basado en quién la hizo. Si papá promete algo y le dice a su hijo o hija, esta tarde cuando regrese, te llevaré al juego de fútbol o te traeré esto o aquello. Y luego llega y dice, estoy cansado, trabajé mucho y no tuve tiempo, lo siento. Eso no significa que rompió su promesa, sino me despreció. Una promesa es algo poderoso. Especialmente para los niños, si sus padres no cumplen su palabra, sucede esto. Un niño ve a su papá como lo mejor después de Dios. Para una niña, una madre es lo máximo. Si las dos personas más importantes en su vida no cumplen sus promesas, pasa esto. No es que ese niño dudará de sus padres de vez en cuando, sino que crecerán dudando la palabra de los adultos. Así que antes de que hagamos promesas, debemos pensarlo bien. Porque mire, si no cumplimos nuestras promesas, pasa lo siguiente. Es un reflejo de nuestro carácter, por ejemplo, además de herir a la otra persona. Entonces, no es algo que solo nos afecta, sino también a los demás. Así que las promesas son valiosas y deben ser significativas. De hecho, si lo pensamos, toda nuestra vida cristiana está centrada en un grupo de promesas. Y esas promesas vienen de la palabra de Dios. ¿Cómo sabe que tiene vida eterna? Porque Jesucristo prometió que al aceptarlo como su Salvador, usted, tendrá el don de vida eterna. Lo cree porque fue una promesa que hizo el Señor. Entonces, ¿qué pasará después de que usted muera? ¿Cómo sabrá dónde estará? La única razón por la cual sabemos dónde estaremos es porque la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cómo sabemos que después de la muerte habrá una resurrección? ¿Por qué lo dijo Jesucristo? Lo creemos, algo en Él nos hace creer sus promesas. Nuestra vida entera está envuelta en sus promesas. El propósito de este mensaje es que entendamos por qué debemos confiar en las promesas de Dios Todopoderoso. Y mucha gente dice, he confiado en Dios, pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Acaso Dios le ha fallado o ha roto alguna promesa? Algo es seguro. Dios no ha roto sus promesas. Busquemos un momento hebreo, capítulo 10. Deseo leer este pasaje enfocándonos en un versículo en particular. Pero antes de leerlo, veamos lo que quiere decir este versículo. En Hebreos 10, desde el versículo 19, habla del hecho de que tenemos acceso al Dios Padre y nos relacionamos con Él mediante su Hijo Jesús, en quien Él llamó el camino, y lo tenemos al aceptarlo como Salvador. Dice que Él es nuestro sumo sacerdote y tenemos plena certeza por lo que ha hecho en nuestra vida. Dice el versículo 23, mantengamos firmes, es decir, aferrarnos con firmeza, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y por qué razón? Porque fiel es el que prometió. Bien, en este pasaje hablaremos de todo este asunto de por qué hemos de creer en las promesas de Dios. Ahora, al pensar en las promesas que usted ha hecho en su vida, a alguien prometió amarle o casarse o prometió algo a sus hijos o a sus padres o a un amigo, ¿cuántas veces ha roto esas promesas? O le pregunto, ¿ha hecho promesas a la ligera? Si cuenten conmigo, estaré allí, esto y aquello. Y luego no lo hizo. Usted dirá, bueno, ellos se entenderán. Quizás no lo entendieron. Uno de los atributos maravillosos de Dios es que Él nunca ha roto una promesa, Él nunca ha olvidado una promesa, ni una sola. Al darnos cuenta de que la vida cristiana está envuelta en las promesas de la palabra de Dios, comenzamos a captar cuán importante es que todos entendamos la magnitud de que digamos, te prometo tal y tal cosa. ¿Qué quiso decir Dios? Y por ejemplo, ¿por qué deberíamos creer lo que Dios prometió? Si alguien prometiera darle 5,000 dólares solo por venir a la iglesia el próximo domingo, usted se haría dos preguntas. Primero que todo, ¿quién es esa persona? Y segundo, ¿acaso tiene 5,000 dólares? Entonces, esas dos cosas, carácter y habilidad. Para cumplir promesas depende del carácter y la habilidad. Cumplirá su palabra y puede cumplirla. Muy importante. Ahora, a veces hay gente que se queja de lo que Dios está haciendo, ¿no? Así que es sumamente importante que entendamos esto. Hay dos clases de promesas que Dios da. Hay promesas incondicionales y hay promesas condicionales. Una promesa incondicional es aquella en la cual Dios promete hacer algo y Él hará lo que dijo, sin excepción alguna. No hay excepciones. Bien, ¿cuál es un ejemplo de eso? Bueno, en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, vemos un ejemplo perfecto de una promesa incondicional. Y notemos la diferencia entre esta clase de promesa y una condicional. Dice en Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vea lo que hará. A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mucha atención. Aquí vemos una promesa incondicional tras otra. Dios no dijo ni una vez, excepto, sí, pero, ¿cuándo, dónde? Solo dijo, esto es lo que haré. Esa es una promesa incondicional. Veamos el ejemplo de una promesa condicional. Se trata de un compromiso que alguien adquiere de hacer algo sujeto a ciertas circunstancias específicas. Si pasa esto, haré aquello. Si haces esto, haré esto otro. Hay muchas de esas promesas en la Biblia. Por ejemplo, tenemos una en Romanos 10, versículos 9 y 10. Escuche que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa condicional, sí. Cuando alguien dice, sé que he sido salvo, ¿cómo? Pues he sido bueno toda mi vida. No, eso no es lo que dijo Dios. Dios dijo que nuestra salvación está condicionada a nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, sí, es condicional. Entonces, ¿qué clase de promesas hacemos la mayoría? Mire, solo podemos hacer promesas condicionales por la sencilla razón de que no podemos controlar todo. No podemos controlar todas las circunstancias. Por lo tanto, nuestras promesas son condicionales, aunque las hagamos de todo corazón. Decimos, haré esto, cuenta conmigo, allí estaré. Quizás casi siempre cumplamos, pero podemos enfermarnos, sufrir un accidente, algo puede pasarle a nuestros hijos, no podemos ir. Nuestras promesas son condicionales y nuestra credibilidad se basa en nuestro carácter y habilidad de hacer lo que dijimos. Lo mismo es cierto en la vida cristiana. Dios hace promesas incondicionales y hace promesas condicionales. Nuestras promesas son condicionales. Solo Dios puede hacer promesas que son inalterables. Ahora, a la luz de esto, veamos el asunto del carácter y la habilidad. Pensemos por un momento en Dios. Quisiera que tomemos cuatro características o atributos de Dios. Veamos cuatro, pero hay muchos. Por ejemplo, está la santidad, la justicia, la rectitud de Dios. Todos esos, pero veamos cuatro atributos y quisiera que los viéramos porque cuando entendemos quién es Dios y cómo es su carácter y qué significa su carácter y su habilidad, no hay razón para dudar de su palabra. Ahora, mire, cuando Pablo dijo, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, es mediante nuestra relación con Él. ¿Cumplirá su promesa? Claro que sí. Dios cumplirá su promesa. Así que veamos sus atributos por un momento. El primero de ellos que quisiera que veamos es muy claro. Número uno, Dios es veraz. Significa que Él siempre dice la verdad. Él es la esencia de la verdad. Él solo dice la verdad y Él sabe la verdad de cada cosa que haya por saber en la vida. Por eso, al ver ese pasaje en Tito que dice Dios no puede mentir. Y hay otro pasaje maravilloso en Números, capítulo 23, versículo 19. Escuchen. Él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. La respuesta, desde luego, es no. Dios no habla para luego no ejecutarlo. Dios no puede mentir. Él es, en esencia, la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Toda la verdad se halla en Él. Así que una de las razones por las que podemos creer sus promesas es porque Él solo dice la verdad. La segunda es, aunque podríamos mencionar muchas más, pero el segundo atributo es, por ejemplo, su fidelidad. Dios es fiel. En primera de Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo, justo al comienzo de su epístola, escribe, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel, lo que significa que es digno de confianza. Él hará lo que dice que hará. Y en ningún momento de nuestras vidas Dios ha demostrado ser infiel. Nuestro Dios es fiel. Ese es uno de sus atributos. Consideremos cuántas veces la Biblia lo dice. Por ejemplo, regresemos a primera de Corintios, al capítulo 10, y escuchemos lo que dice, y es un pasaje que hemos leído muchas veces, con gratitud a Dios que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, escuche, que no sea humana. Lo que significa que todos, sin excepción, hemos sido tentados de varias formas, pero también lo han sido otras personas. Así que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero vea la siguiente frase, Pero, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir? Que en cada prueba, cada tentación, cada dificultad que pasemos, contamos con esa gran promesa de Dios. Y es, mucha atención, esa promesa es que Él no permitirá que seamos probados, ni tentados por ninguna cosa más de lo que podamos soportar con su ayuda, su guía, su habilidad de ayudarnos a superarla. Dios no lo permitirá. Nuestro Dios es el Dios de la verdad, es el Dios de fidelidad, pero hay un tercer atributo. Dios es inmutable, es decir, Él no cambia. Y Él dice, por ejemplo, en Malaquías 3.6, Porque yo, Jehová, no cambio, Él no cambia de parecer. Las cosas que suceden son condicionales o incondicionales. Mire, si Dios dice, sí, si dice, haré esto, si tú no haces aquello o lo otro, o si haces tal cosa, ¿y qué sucede? Usted viola su voluntad o propósito en algún aspecto, así que Él no lo hace. ¿Viste eso? Dios no cumplió su palabra. Claro que sí. Fue una promesa condicional, algo que usted tenía que hacer o no. Ese es un punto muy importante. Porque si no lo captamos, diremos, Señor, dijiste esto y no lo hiciste. Dios hace algunas promesas sujetas a mucha atención. Escuche bien, sujetas a condiciones que son para nuestro bien. Porque Él es el Dios de la verdad. Dios es fiel a sí mismo, así como es fiel a nosotros. Dios es inmutable, Él no cambia. Pero también es Dios de amor. En primera de Juan 4 dice que Dios es amor y una de las razones por las que podemos confiar en Él es por su carácter. Usted dirá, ¿cómo sabré si Dios me ama o no? Si alguien me dice eso, le respondo así. La cruz es la única prueba necesaria del amor de Dios. Y si Él está dispuesto a hacer eso por mí, no hay razón para dudar que hará todo lo demás, que es menos que eso. La cruz es la expresión máxima de su amor. Cumplió esa promesa. Dijo, iré a la cruz y moriré por tus pecados y tus pecados serán perdonados como resultado de mi muerte en la cruz. Hizo lo que prometió hacer, sí. Tengo motivo para dudar, no lo tengo. Nuestro Dios es totalmente fiel, absolutamente verdadero, nunca cambia y su amor es incondicional. Eso es parte de su carácter, es confiable por su naturaleza. Alguien se preguntará, ¿pero puede o no? Así que deseo que veamos otros tres atributos de Dios. El primero es simplemente este, que Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas sin excepción. Y bien, escuchemos lo que declara Hebreos capítulo 4, dice desde el versículo 12. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filhos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Es decir, al descubierto, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que significa simplemente que podemos confiar en Dios porque sabemos que tiene esa habilidad. Ya que Él es omnisciente, todo lo sabe, y sabe todo detalle que abarca cada situación que tomemos. Él sabe los antecedentes, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Por tanto, recordemos esto al pensar en las promesas que Dios nos ha hecho. Él no promete nada al azar ni a la ligera. Mire, cuando Dios promete algo al hacerlo, ¿en qué basa sus promesas? En su conocimiento perfecto, absoluto, infinito de todo lo que hay por saber de nosotros. No puede equivocarse. Nosotros cerramos, basamos nuestras promesas en poco conocimiento o cosas falsas que escuchamos o de cosas que creíamos ciertas. Dios basa sus decisiones en la verdad absoluta. Hay otro atributo, y es que Dios es omnipresente. ¿Y en qué consiste su omnipresencia? Bueno, conocemos el Salmo 139, que habla de dónde está Dios y su conocimiento. Y no se trata solo de lo que Él sabe acerca de nosotros, por ejemplo. Escuche lo que dice. Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escutriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Conocimiento perfecto. Y mire, omnipresencia sencillamente se refiere a que Dios siempre está con nosotros, pase lo que pase. Está presente en el cumplimiento de cada promesa que ha hecho. ¿Qué dice? La promesa es, no te desampararé ni te dejaré. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En la situación que sea, Cristo está allí. Él está presente allí. Y hay otra razón para confiar en Él. Y es que Dios es omnipotente. Tiene todo poder. No es suficiente que Él sepa qué hacer, sino que tiene el poder de serlo. En realidad, el Salmo 103, versículo 19, lo cito casi toda la semana. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando se trata de las promesas de Dios, ¿acaso hay que dudar si Él puede llevarlas a cabo? Claro que no. Podemos descansar con plena certeza, sin lugar a dudas, de que Él cumpliera su promesa. ¿Por qué? Porque Él solo dice la verdad. Porque Dios es fiel. Él es confiable y cumplidor. Y, por no cambiar de parecer, su amor por nosotros es infinito. Dios es totalmente unisciente, sabe todo acerca de nosotros, está con nosotros en cada instante, cada segundo está allí. Y tiene todo poder para ejecutar cualquier situación o circunstancia que decida llevar a cabo porque no hay nada que pueda limitar la unipotencia de Dios Todopoderoso. ¿Ve cuán bendecidos somos de que Él sea nuestro Dios? Pienso en todas las demás religiones del mundo. ¿Qué clase de seguridad tienen? ¿Qué esperanza tienen realmente? Nuestro Dios no solo es fiel y competente, sino que siempre está disponible para lo que sea que necesitemos ayuda. Así es Dios. Pero, hay algo más que quisiera mencionar aquí. Se trata de la responsabilidad que tenemos nosotros. Y hay tres requisitos. Primero, debemos estar listos a obedecerle. Lo que sea que requiera de nosotros, debemos obedecerle. Entonces, pregúntese si alguna vez le ha pedido algo a Dios y Él no se lo ha dado, aunque la Biblia dice que Él saciará todas sus necesidades y tiene una. Entonces, pregúntese, ¿acaso el carácter de Dios le permitirá no decir la verdad? Claro que no. ¿Acaso es que no puede concedérselo o no? Entonces, hay que resolver algo en su propia vida. Primero, obediencia. Lo segundo, es fe. ¿Verdaderamente está confiando en Dios? Y lo tercero, tiene que ver con qué? Con acoger sus promesas. Vea esto. Por ejemplo, si llevamos algo a Dios en oración, pero tenemos dudas al respecto, no acogeremos sus promesas. Y eso es evidente. Cuando le pedimos que responda una petición y, por ejemplo, vamos manejando con esa inquietud o en casa preocupados, pensamos en eso y decimos, Señor, Tú prometiste tal cosa. Entonces, y lo leemos, lo oímos, sabemos que lo dice, pero no lo acogemos en nuestra vida. Pero cuando nos apropiamos de las promesas de Dios, ya no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos dice la verdad. Él no cambiará. Él es maravilloso Dios de amor. Él es Dios fiel. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Por qué habríamos de quejarnos? El asunto es si le creemos o no. Creo que el Dios de la Biblia es quien dice ser, lo cual significa que cumple sus promesas, nunca se olvida de ninguna de ellas, y mire, nunca deja de cumplirlas. Amén. Quizás usted aún no es creyente y al escuchar esto se pregunta, ¿cómo se aplica esto a mi caso? Preste mucha atención. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y lo explico. Confesar con su boca que Jesús es el Señor significa decir que usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y el Señor de su vida. Y al hacerlo entrega su vida en sus manos. Por ser quienes, por el perdón de sus pecados, por lo que Él hizo en la cruz, le pide perdón por sus pecados, que le dé el don de vida eterna. Y la obra del Espíritu Santo en usted quien le facultará a vivir en santidad del resto de sus días. Si usted le pide eso a Dios, mire, tiene la promesa, escuche, tiene la promesa de la palabra de Dios, 66 libros de la Biblia, tiene la promesa de que Dios hará exactamente lo que dice, le perdonará, limpiará, le dará el don de vida eterna, la salvación eterna, su morada celestial, y caminará a su lado el resto de su vida. Pero depende de que usted rinda su vida a Cristo. Confiese sus pecados, viendo la cruz como la paga de ellos. Quizás esté pasando por un momento difícil y se pregunta, ¿dónde está Dios? No es creyente, no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Permítame decirle dónde está, donde siempre ha estado. Mire, sí, justo a la puerta de su corazón, tratando de entrar, y quiere que le abra su corazón y lo deje entrar. En ese momento, su vida cambiará. Puede suceder al instante en que lo haga. Padre, cuánto agradecemos que seas tan perfecto. No hay falta alguna en tu carácter, ni falla en tu poder, sino absoluta perfección, santa, recta y justa. Que tu Espíritu Santo le hable a todo el que escuche este mensaje, para que vea que la única forma de vivir es mediante Cristo, sirviendo al Padre, el Dios admirable que hemos descrito. Te pido que todo el que escuche, deje de pelear contigo, y reconozca que eres el Dios verdadero. Así te describió Jesús en su oración en Juan, capítulo 17. Sabemos que lo eres. Te pido, Padre, por las personas que luchan por mantenerse a flote sin saber qué hacer. Permíteles entender por lo menos esto. Tú eres la respuesta. Tú siempre lo has sido. Sigues tocando la puerta y esperando. Y ellos pueden resolver esto. Gracias. Porque la promesa de salvarnos la has cumplido desde que la hiciste. La promesa de guiarnos la has cumplido desde que la hiciste. Y todas las demás. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.